El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó 127 nuevos casos de COVID-19 en el país. Es así que el número de personas diagnosticadas con el virus en Colombia ascendió a 2.979. Las autoridades sanitarias reportaron dos casos nuevos en el Departamento de Córdoba. A continuación, el listado de nuevos contagios en cada región. Bogotá 37, Antioquia 17, Valle 16, Meta 15, Cartagena 10, Rizaralda 8, Norte de Santander 7, Cundinamarca 5, Nariño 3, Casanare, Barranquilla y Córdoba con dos casos nuevos, Cauca, Bolívar y Santander con un nuevo caso. Entretanto, informaron sobre la recuperación de 35 personas. Un total de 354 han superado la enfermedad en el país. Asimismo, reportaron 15 nuevos decesos por cuenta del coronavirus. El número total de muertes llegó a 127.